Indudablemente te genera una gran satisfacción porque significa el reconocimiento no solamente a la persona en sí, sino a todo un recorrido, como decía hace un ratito en otra nota, de la gestión y de todos los que formaron parte en aquel momento, hace ya 32 años, de aquella gestión municipal. Posiblemente dentro de todas las obras que se pueden llevar adelante desde el municipio, el hecho de la vivienda tiene una connotación muy importante porque, recién lo comentaba también, me acordaba de un discurso del Papa Francisco cuando visitó Bolivia y Perú, que hablaba de las tres T, que era trabajo, terreno y techo. O sea, prácticamente ahí hay en ese triunvido de palabras todo el sentido que tiene una persona y una familia para construir su futuro y poder vivir con dignidad. El hecho de, primero, contar con un trabajo y la construcción de vivienda genera trabajo. Segundo, bueno, la posibilidad de adquirir un terreno, que es el primer paso. Ahí se grafican todas las esperanzas futuras. Y la vivienda, por lógico, establece ese núcleo donde se va a construir la familia, el futuro, los sueños, todas las perspectivas que tiene la persona. Así que creo que, de ese punto de vista, el hecho de la vivienda tiene un sentido profundo. En el periodo nuestro tuvimos la oportunidad, la satisfacción de poder concluir 520 viviendas. Es realmente maravilloso porque, ya te digo, el hecho de la vivienda genera trabajo a quienes la construyen y, sobre todo, abrigan los sueños y la perspectiva de quienes después van a habitar esas viviendas.